¡Raphael Morales! En esta otra, de 49 kilos, ¡Alfredo Schenke! A mi día, como regla, el señor Jesús Arias Torres. Don Jesús Arias Torres, que tiene usted frente a su pantalla, llama a Rafael Morales y a Alfredo Jeque. 49 kilos, 500 gramos de Rafael Morales y 49 kilos cerrados de Alfredo Jeque en su presentación ante los aficionados capitalinos. Sonriente luce el campechano, ojalá que le sonría la victoria, ojalá que brinde un buen combate. Y ya lo despojan de esa bata púrpura, con que ha arribado al cuadrilátero, con un calzón en el mismo tono. Muy contento, recibiendo las últimas indicaciones de su manager. Don Jesús Arias Torres consultando ahí con el comisionado de boxeo, Don Juan José Torres Landa. Don Joaquín Vadillo habla ahí con el campanero. Bueno, aquí está la llamada a boxear, y con ustedes el doctor Alfonso Morales. Gracias Juan José Guerra, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a esto que promete ser un peleón. El veteranísimo Rafa Morales. Un hombre que en 1978 llegó al boxeo profesional enfrentándose a Carmelo López. Para 1990 son ya 12 años de militancia pugilística, y que hoy le dedica la pelea a su par de hijos, Diana y Rafael. Y enfrente de él es un hombre del que se hablan enormes cosas, este campechano, Alfredo Sheke. El hombre que viene a la capital de la República Mexicana a presentarse. Hay que recordar que este hombre ya venció al campeón continental Minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, Melchor Copp. Un hombre al cual se enfrentó y le ganó por la vía de la larga ruta en ocho episodios. Y en su primera pelea como profesional también empató contra este Melchor Copp. Mientras tanto vamos para que usted los identifique, Rafa Morales de pantaloncillo azul, zapatillas blancas, pelo lacio. Enfrente de él de pelo rizado, de abultada cabellera, zapatillas blancas y pantaloncillo rojo. Con franjas blancas a los costados, Alfredo Sheke. El campechano que le dedica esta contienda al gobernador de Campeche, al señor licenciado Carrillo Zavala. Y a la familia Ocadiz también. Muy bien. Dicho lo anterior, no pierdan ustedes de vista ninguno de los dos contendientes. Porque esta pelea promete enormes emociones. Dilatada experiencia las de Rafael Morales. El hombre que va hacia adelante, que tira a la derecha recta. Y que Alfredo Sheke, un hombre que tiene ya dos meses aquí. Y aclimatándose, asimilando lo que es el clima y la temperatura metropolitana. Mientras tanto va hacia arriba, golpeó con la mano izquierda de gancho. La izquierda recta de Rafa Morales. El hombre que ya ha ido a pelear a Tokio, Japón. Y que aquí lo tienen ustedes. Sheke le mete a la derecha, al estómago a Rafa. Ahora Rafa con su prominente apéndice nasal. Es un hombre que le llega poco. Los envíos a la cara. Es un hombre que no tiene cara de boxeador. Aquí tienen ustedes el dorso de Rafael Morales. La derecha de gancho, izquierda de gancho también. Sobre la cara de este Alfredo Sheke. Un hombre que pusieron mil trabas para que él se presentara aquí en la capital cuando está terminando el primer episodio. Dilatada trayectoria boxística de este Rafael Morales que está atacando al joven Sheke ahí en una esquina neutral. Combinando sus actividades como comerciante allá en Tepito, el barrio Bravo. Y como decía el doctor Alfonso Morales, ya habiendo salido de nuestras fronteras hasta Japón para enfrentarse a Mikey Kiyoshi. Con el que perdió por decisión. Y después de una prolongada ausencia, aquí está Rafael Morales metiéndole los puños a este campechano que hace su presentación en la capital y que responde fuerte al ataque del tepiteño. Bien construido físicamente este campechano para el ejercicio del boxeo, lo mejor está por venir de esta pelea. Bien, amables amigos, nos vamos directamente a lo que es el episodio número dos. Algo está pasando ahí. Bueno, están interrumpiendo para limpiar. Bueno, esto no tiene nada de particular porque la pelea, mi querido Juan José, podía haber continuado y en la esquina que secaran el agua, por Dios. Pero don Jesús Arias Torres quiso secar el personalmente. Bueno, episodio número dos. Ahora el tomador de tiempo tendrá que ajustar lo que es el cronómetro y descontar el tiempo perdido. Y nos vamos directamente a lo que es el episodio número dos. Una pelea que está siendo sancionada por el señor licenciado Juan José Torres Landa, ha asistido por el capitán Ramiro Arechiga. Por cierto, el próximo lunes Juan José Torres Landa será nombrado vicepresidente de la Comisión de Boxe y Lucha Libre del Distrito Federal en sustitución de aquel inmenso ex-boxeador a un ídolo del boxeo metropolitano, Raúl el Ratón Macías, al cual recordamos con un enorme respeto por la gestión que hizo en la Comisión de Boxe. Mientras tanto, camina hacia la derecha. Una pelea que puede ir a la larga ruta porque son hombres que conocen la defensa. Por su parte, Alfredo Sheque tiene tres derrotas en su palmarés para un total de 16 peleas. El zorrito Cupul, Mario Alberto Kuhl y la pulga Villanueva son los hombres que no han derrotado. Y estarás de acuerdo Juan José Guerra que este hombre, Alfredo Sheque, no se ve como que tenga experiencia, como dijeron en Campeche, para pelear solamente ocho episodios. Así es, en efecto, a pesar de tener un largo historial como boxeador amateur, donde obtuvo el tercer lugar a nivel nacional en el Estado de México, este Alfredo Sheque, pues sí. Vamos a ver si aguanta la larga ruta de los 10 episodios. Mientras tanto, Rafa Morales que va hacia adelante tirando la mano izquierda recta. La mano izquierda de Alfredo Sheque cuando aquí ambos se están separando. Una pelea que debe de resultar interesante por la experiencia de Rafa Morales que ya metió tres rectos y le contestaron con una derecha. Arriba del brazo izquierdo de Rafa Morales que Rafa Morales aquí es un hombre que fue a pelear a Tokio, Japón, y venció al campeón Gallo de Oriente en una trupé que iba y venció a Maki Koichi. Terminando el dos. Nos vamos directamente a lo que será el episodio número tres. Un episodio número tres y gracias a nuestro productor y director Don Luis Cabrera, pero tiene razón. No se sentó Rafael Morales. En los dos episodios no se ha sentado. Por su parte, Alfredo Sheque, más ortodoxo. Él va, descansa tranquilo, llevándosela, pero verdaderamente pian pianito. Camina hacia la derecha Rafael Morales. Rafael Morales finta que va a entrar. Va hacia adelante y vale la pena recordar a un Morales que fue peleador en la división de los Ligeros. Fue una estrella de miércoles allá por la década de los sesentas. Arturo el Whisky Morales y quien nos recuerda, aquel Hilario Morales, un auténtico guerrero del boxeo mexicano. Saludos donde quiera que se encuentren. Mientras tanto, Alfredo Sheque, aquí están chocando las cabezas. Alfredo Sheque nos encargó un saludo muy especial para su hijo Rodolfo Alfredo y para su señor esposa, Doña Lorena Patricia. Es un hombre que quiere hacer historia en el boxeo nacional. Por ello, ha venido a México, al Distrito Federal, dejando Campeche para estar en los escenarios importantes. Aquí, golpeo de mano derecha y de mano izquierda sobre la cara de Rafa Morales. Rafael Morales con una mano derecha amartillada con una izquierda en avanzada de gancho. Y por eso, Juan José Guerra, se propician los cabezazos. Así es el efecto, agachándose. Y ahora lo cascan con un fuerte derechazo, pero rápidamente va por la respuesta Rafa Morales. Vaya derecha que le metieron a Rafael Morales. Lo cimbraron de pies a cabeza. Sheque sabe que lo tiene el campechano. Pechano le mete izquierda, derecha, sobre la cara del veterano Rafael Morales. Un hombre que estuvo retirado por dos años del boxeo profesional y se arma. La alegre confrontación en la lucha, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Mayor precisión. Mayor precisión la de Alfredo Sheque. El hombre que ha decidido quedarse en México y agradecerle al señor licenciado Máximo Moscoso Pintago. Todo a su ayuda porque es el hombre que prácticamente lo tiene becado aquí porque sabe que tiene posibilidades de destacar en el boxeo profesional. Pero lo que se apreció aquí es que Sheque trae la puntería. Es un hombre que le están pegando golpes a la nuca en demasía. Rafa Morales está abriendo la boca. Termina un candente episodio 3. Por segunda ocasión el referee Arias Torres amonestó al terminar la fragorosa batalla del tercer episodio. Ve usted que encarnizado estuvo este tercer episodio. A toma y daca. Sin dar ni pedir cuartel. Alfredo Sheque se iba sobre Rafa Morales y este rápidamente por la respuesta. Manejando bien su mano izquierda, la llave del boxeo. Rafael Morales trataba de colocarle ese gancho de izquierda sobre la abultada cabellera de Alfredo Sheque. Y este contestando con este violento derechazo. Bravo es el tepiteño, pero más bravo también es el chiapaneco que ha metido sus mejores cañonazos en este recién concluido tercer episodio. Y vendrá el cuarto con más emoción. Y nos vamos directamente a lo que será el episodio número 4. En el tercero estuvo a punto de caer y vuelven a chocar las cabezas. Rafael Morales excediéndose en rudeza. Golpeando sobre la nuca en zona prohibida. Y este es el quinto cabezazo que contamos. Cuidado. Cuidado porque este Rafael Morales le conectan de mano izquierda. Y estuvo a punto de caer. Y le meten la mano derecha recta. Señoras y señores, esto va a continuar. No pierdan ustedes de vista a Alfredo Sheque. Es un hombre que se ha visto preciso y sólido. Rafa Morales retrocediendo. Le meten la izquierda de Gancho. Y la mano derecha cuando estaba cayendo. Considera el tercero sobre la superficie que fue caída. Y es la número 2. Rafael Morales le dicen cómo te sientes bien. Alza los puños. Lo hace. Y los pulmina la que vengan. Alza Farrancho de combate. La mano derecha martillada de Alfredo Sheque. Sobre la cara de Rafael Morales que ahí se amarra 12 años de dilatada experiencia. Va por el Sheque. Alfredo, el campechano que vuelve a estallar bazooka de mano derecha. Sobre la cara de Rafa Morales. Rafa se está amarrando dramáticamente. Responde como valiente tepiteño. Este hombre que abre la cara. Abre la boca. Abre muy bien los ojos porque la cara no se puede abrir. Qué episodio Juan José Guerra. Trepidante en emociones. Manteniendo al público de verdad emocionado. Este Alfredo Sheque que ha tenido al borde del knockout. Y abusando también Rafael Morales. Abusando de su dilatada experiencia en el terreno profesional. Echando marrullerías ahí. Golpeando a la nuca. Y haciendo todo lo posible por descontrolar a este impulsivo y arrojado campechano que va hacia adelante. No pierda usted de vista la mano derecha de Alfredo Sheque. En pésimas condiciones Rafael Morales. La gente dice que para en la pelea. Muy bien. Sí señor. Muy bien parada la pelea. Porque le soltaba los derechazos a Rafa Morales. Aquí tenemos a Alfredo Sheque. Que le ha dedicado la pelea a su pequeño hijo Rodolfo Alfredo. Y a su esposa Lorena Patricia. Qué derecha Juan José Guerra de este joven Alfredo Sheque. Que por algo le ganó a Melchorkov. No pierdan de vista la mano derecha. Vuelven a chocar las cabezas. Y estamos con Juan José Guerra. Así lo veíamos cuando entraba. Entraba primero con... Gracias.